Vamos a resolver este problema, ¿no? Entonces nos están pidiendo realizar una abstracción de datos de los números complejos, ¿estamos allí? Bien, ¿yo voy a... utilizo la plantilla o lo hago directamente? ¿Cómo prefieren? ¿Con la plantilla? Listo, vamos a hacerlo con la plantilla. Entonces, vamos a ir acá. Entonces, este semestre es el 16 para mí, programación funcional concurrente. Y acá vamos a ir... esto sería clase 9. Bueno, entonces la clase 9. Voy a hacer entonces el git clone. Talleres PSC templates. Ya lo estoy clonando. Bueno, este es el repositorio de siempre, ¿no? Que ustedes lo tengan presente. No sé, mi disco está especialmente lento. Yo sospecho que... O es el internet que está lento. ¿El internet cómo está? Es porque me está descargando a una velocidad sorprendente. Bueno, y yo aumento un poquito. Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Entonces, mi estrategia, mientras eso sucede, es crear una clase, ¿cierto? La clase, pues, ¿qué va a tener? Va a tener unos atributos que son... El real, ¿cierto? El... ¿Qué? El... Imaginario. Voy a tener un método que va a ser... La suma. Un método que va a ser la resta. Un método que va a ser la... Multiplicación. Y voy a sobreescribir el método... Tu string. ¿Vale? Que ese método está areado desde dónde? Está areado desde... ¿Desde dónde está areado? Desde Aini, ¿no? Que es equivalente a los Y de Nescal. Entonces, talleres PSP... Voy a llamarlo ejercicio... Ejercicio... Bueno, voy a llamarlo complejos. Y bueno, vamos a ir acá... Y vamos a abrir el Visual Studio Code. ¿Vale? Entonces... Eh... No lo encontró. Ok. Ah, es que lo hice mal. Bueno, entonces ya hablo Visual Studio Code. Y vamos a entonces hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, acá... Vamos a ir al archivo app. Si ustedes recuerdan, acá hay... Eh... Hay un ejemplo de buscar lista. Yo lo que suelo hacer es... Borrarlo. Borro también la prueba. Y bueno, vamos a hacer... Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que crear una clase que se llama... Tenemos que crear una clase que se llama... Y... ¿Qué pasó? Ah, bueno. Es que ahí está creando... Vamos a llamarlo... Complejos... Complejo punto... Escala. Entonces, en esta clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una clase que se llama... Complejo. Complejo, ¿qué va a recibir? La parte... ¿Qué? Real. Y la parte... Imaginaria. ¿Y ambos qué son? Números... Enteros. Ahora, ¿qué me toca hacer? Me toca... ¿Qué me toca hacer acá? Me toca crear... Un número... Real. Y me toca crear... Y me toca crear el... Imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Como atributos de clase. Lo primero que voy a hacer... Es sobreescribir... El método... ToString, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es el que está actualizando unas cosas ahí? Bueno. Bien. ¿Qué voy a hacer? Muchachos. Si el... ¿Y es menor que cero? Muchachos. Si el número imaginario... Es menor que cero... ¿Qué pasa? Si el número imaginario... Es menor que cero... ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo con... Real. Y real. Pues si el número imaginario... Es menor que cero... Pues que realmente... La representación... Es con un menos. Y si el número... Y en otro caso... Es con un... Más. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí con ese código? Listo. Bueno. Entonces acá... ¿Qué va a pasar? Voy a ir a... PP escala... Y voy a crear... ¿Qué? Un objeto... Complejo, ¿no? Y le voy a poner... Ocho coma menos uno... Y lo voy a imprimir. ¿Cómo? Voy a crear otro número complejo. Voy a poner aquí... Menos cuatro coma dos... Y voy a imprimir... Con dos. Y acá me faltó... Una cosita muy importante. ¿Qué me faltó? Me faltó acá. El package. ¿Cierto? Me faltó el package. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar la tarea run. Vamos a ejecutar la tarea run por acá. Vamos a ejecutar la tarea run. Bueno, miren que la tarea no ha cargado, ¿no? Esto a veces es un poco lento. Parece que hay un problema con el cliente. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Van a un terminal... Y ¿qué hay que ejecutar? Punto slash... Bueno, voy a borrar... Las carpetas de git. ¿Qué voy a ejecutar ahí? Punto slash... Grade.w o en Windows... Grade.w.bat Y ¿qué tarea voy a ejecutar? Run. Caso que no aparezca... Y ya aparecieron, de hecho. Entonces, bueno. Aquí ejecuta la tarea. Miren que aquí ya cargaron. A veces leen todo eso cargando. Pero bueno. Bueno, aquí me dijo que hubo... Error. ¿Por qué? Ah, claro. Volvemos otra vez. Grade.w. Run. Sí, vos sí que me interesa. ¿Qué pasó aquí? No me está dando. ¿Qué raro? Voy a darle build. A ver qué pasa. Bueno, el build lo hizo bien. Y acá vamos con run. Parece que no ha cargado bien el... El grade.w. No sé qué está pasando. Voy a darle aquí refrescar. También le pueden dar refrescar aquí. Vamos a ver qué tarea hay. Eso está rarísimo. Esto aquí que tiene. Run. Run.w. Esto está bien. Bueno. Vamos a darle grade.w. A ver si funciona. Tampoco. Voy a dar la... Pueden yo mirar una cosa a ver qué pasó acá. A ver qué tareas tiene. Build environment. que raro esto como que no cogió si les pasó lo mismo voy a hacer lo que hace un buen ingeniero cerrar y volver abrir voy a volver a abrir acá voy a abrir el code de nuevo a ver que pasa debería encoger ahí está cargando está conectando el greyboard está configurando el proyecto miren que acá está el status veamos que pasa está configurando el proyecto veamos a ver que tareas tenemos acá en el greyboard bueno aún sigue cargando ajá mar que pasa está app listo espera un momento listo supuestamente ya cargó pero porque me coge como si fueran dos aplicaciones es lo que no entiendo dependencias esto está rarísimo no eso no debería ser así no debería serlo creo que me va a tocar cambiarme que le pasa a eso creo que me tiré el porque el bill está bien entonces bueno voy con una con una cosa de emergencia voy a abrir el el interij vale voy a abrir el interij ok vamos a ver debería descargar no implementación un error de no me deja cargar por ningún lado déjenme un segundo a ver si logro cuadrar eso veamos es muy raro porque yo no he hecho yo no he hecho nada raro este es el settings grade all a ver yo miro una cosa el metals y el grade all ok usted puede hacer algo queremos saber está configurando el proyecto todo está configurando el proyecto no tengo una yo no yo no no yo no no yo no yo no yo no yo no yo no yo Listo, miremos a ver Qué raro está eso Ah, es que esto es lo que falla Listo Miremos a ver Qué raro Esto debería de tener Claro, porque yo estoy abriendo Yo estoy abriendo lo que es Ah, aquí es que está el Wapper Ya Ya Y Roll Project Taller Yo creo que año hice Pepe Pepe Pero no, por punto, por punto Yo creo que me hice esperando No, no, o sea Mi mano me escribe como a las dos A la una Ah, ya No Ah, es que aquí es el Wapper Se ahorro un archivo No, ya pilla el problema Se ahorro un archivo Sí, se ahorro un archivo Bueno, eso es fácil de solucionar Talleres Ajá, se me ahorro este archivo Listo Esto sería Esto sería Oye, 18 Oye, 18 Oye, 18 Bueno, eso es lo que hace Y yo tengo que hacer Que aquí es el Wapper Se ahorro este archivo Lo sé 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 Si vemos con este archivo Este sería drive, dados Taaan Asente Listo Ahora si Ahora si Bueno, entonces Vamos a recargar Claro, es que este señor Este señor destruyó todo Settings Punto gradle Voy a llamar una cosa Este app Ajá, gradle.w Ok Ahora si, listo Se había ahorrado este archivo A buildgradle, entonces Siguiendo acá Ya está compilando No sé qué pasó, este archivo se borró Lo he borrado por error ahora Este archivo build.gradle En fin Ahí ya está Eh muchachos Si van a hablar Les pido muy conveniamente Tienen una universidad muy grande a su alrededor Es complicado Varios hablando el tiempo Entonces Y ejecutamos la tarea RON Si ustedes observan ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Eh El primero es ¿Qué? 8 menos 1 I Lo que pasa es que puse print Y el otro es Menos 4 Como 2 Más 2 por I, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Voy a ponerle acá Printline Para mejorar la visualización Entonces ¿Qué fue lo que hice acá? Pues sería El imaginario Colocando I Eh Acá pues Voy a ponerle por ciento de Por ciento de Es para indicarle Que es un Número entero ¿Listo? Es la misma Es la misma codificación Que ese más más Ahora sí Vamos a verlo mejor Entonces Acá Si ustedes observan Para el primero ¿Cómo es? 8 menos 1 por I ¿Y el otro cómo es? Menos 4 por 2 y ¿Me siguen ahí? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Acá ya mejor un poco La presentación Que ustedes pueden ver Bueno, ahí está Listo, miren Y por ciento de ¿Por qué me lo está mostrando así? ¿What? Se supone que Ay, no haga lo que quiera Bájalo así entonces Bueno, entonces ¿Qué implementación voy a hacer? Voy a hacer la suma ¿Verdad? Entonces La suma ¿Qué le ingresa a la suma? Un complejo Un complejo ¿Cierto? Le ingresa un número C Que es un complejo ¿Y qué va a devolver? Un nuevo complejo ¿Qué es? La parte real actual Más la parte real Del otro Del otro Y suma las partes Imaginarias ¿Estamos ahí? ¿Pero estamos ahí muchachos? ¿O no estamos ahí? Luego ¿Qué otra operación necesitamos implementar? La resta La resta Pues ¿Qué es? Lo mismo Lo mismo Pero con menos Luego la Multiplicación Que es esto ¿Qué sería? El real Por El real Menos Imaginario Por Imaginario ¿Por qué menos Imaginario Por imaginario Porque imaginario Por imaginario Menos uno Pero ahí sale la resta ¿Estamos de acuerdo? Y el otro sería Real por imaginario Más imaginario Por real Que era lo que yo Había mostrado ¿Estamos de acuerdo? Pero que exactamente Yo había mostrado ahora Y luego pues Podemos implementar la división Ya que tenemos La ayuda del copilot Pues que el denominador Pues es esta vaina Y el numerador Es esa otra vaina No me acuerdo Pero bueno Eso es Entonces ¿Estamos de acuerdo Con estas funciones De aquí abajo? Listo ¿Ahora qué tarea? Ya creo que el grade 2 Debe estar funcionando No, mira que el grade 2 Sigue Yo no sé Eso se volvió loco Y luego ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces debo Imprimir que Por ejemplo Con Más Que Puedo hacer Más que Más con 2 Puedo hacer el menos Puedo hacer La multiplicación Y puedo hacer la División ¿Y todos qué me van a dar? División La implementó Copilot por mí Bueno Aquí Me dice Que no es Slash No es un miembro De Ah, porque es que no lo he guardado Listo Tenemos con Y con 2 ¿Vale? Tenemos con Y con 2 Listo ¿Vámonos a hacer? No había guardado Ya si compila Todo está bien Miren Obviamente Pues aquí ¿Qué pasa? ¿Qué debía haber puesto acá? ¿Un? Un Printline Entonces Como ustedes pueden ver acá Yo estoy trabajando Números complejos ¿No? Pero yo les hago una pregunta Yo me estoy preocupando Por fuera de eso De cómo se hacen Las operaciones Miren Yo me estoy preocupando De cómo se hacen Las operaciones De alguna manera No ¿Sí? Miren que Sencillamente Las estoy Así es ¿Estamos de acuerdo? Sencillamente estoy haciendo Las operaciones ¿Estamos de acuerdo? Vale ¿Preguntas aquí? Bueno Entonces Como ustedes pueden ver Pues ya implementé Eso Ahora Yo también podría Colocar cosas Por ejemplo Yo podría decir Un recuadre Por ejemplo Que es un requerimiento Entonces Por ejemplo Ambas partes No pueden Ser cero ¿Sí? Podría colocar Una ser También ¿Cuál es la diferencia Entre el uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia ¿Qué pasa con Recuadre? ¿Qué pasa con Acerto? ¿Se recuerdan Recuadre y Acerto? ¿O no lo recuerdan? ¿Qué pasa Muchachos Si yo intento Hacer un complejo Con cero Ambos en cero ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ejecutarlo Ustedes van a ver El comportamiento Ahí está Ya se está compilando Miren ¿Me falló? ¿Es complejo? Ah, perdón Val B Igual a Ni un complejo Qué pena Qué pena Miren lo que pasa acá Ahí está compilando Miren ¿Qué pasó acá? Me dice ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tipo de excepción Me lanzó? ¿Ven la excepción Que lanzó? ¿Esa excepción Qué significa? ¿Esa excepción Qué significa? Ilegal Albumen Excepción ¿Ese tipo de excepción Para qué sirve? ¿Qué quiere decir? Es una excepción Que Permite indicar De que usted Ha enviado Algún parámetro Que no es Correcto Es una forma de decir Es una excepción Como cualquier otra Solo que se utiliza Pues con ese fin Y ahora Miren lo que pasa Ahora con Acert Y ustedes van a ver La diferencia Miren lo que Lo que va a pasar Ahora con Acert Miren ¿Qué tipo de excepción Me han lanzado? Es una Aserción ¿Sí? ¿Villan que Las excepciones Ambas lanzan Excepciones ¿Sí? Eso no vamos a decir Que no Pero ¿Cuál es la diferencia? El tipo de Excepción Que se lanza La una Se puede La Apas Se puede Manejar ¿Sí? Pues con Pero La del legal argument Te está diciendo Que instanciaste algo Con un parámetro inválido Aserción de error Es que algo que esperabas Que sucediera No Y Bueno Una situación de error Que tú esperabas Que sucediera Se presentó Por eso es que El aser se utiliza En las pruebas de software ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? ¿Preguntas aquí? ¿La diferencia Te lo puede ir a hacer? ¿Alcanzaron a hacer? ¿O no alcanzaron a hacer? Muchachos Si ustedes A estas alturas De la vida No pueden programar Orientado a objetos Es un red flag Y las con eso ¿Sí? Las con eso Si ustedes no se están En estos momentos En la capacidad De resolver algo Orientado a objetos Es un red flag Bastante grande Que es algo que deben De Prestarles atención ¿Sí? Porque pues Ustedes ya han pasado Por tres cursos De cuatro cursos De programación Y ya el otro semestre Pues ya la idea Es que ustedes Pues puedan Ver cosas Un poquito más complejas Entonces Tres pilas Con eso Bien ¿Preguntas ahí? ¿Cómo se hizo esto? Bueno Entonces pues Esto era Básicamente Seguir el ejemplo Que había Pues relacionado Eso lo tenemos ahí Espero pues Lo hayan podido Hacer hasta cierto punto Tres pilas Tres pilas Tres pilas Tres pilas Tres pilas Tres pilas